Cuando te he necesitado siempre has estado ahí, sí, tú, mi mejor amiga, me has conocido en mis momentos de mayor fragilidad, en las circunstancias más difíciles que la vida me ha puesto por delante, y nunca, absolutamente nunca me has dejado solo, siempre puedo contar contigo para lo que sea, si me siento mal porque me he peleado con mis padres ahí estás tú, cuando rompí con mi pareja hace algunos años, tú fuiste la única mujer con la que pude contar, y aún recuerdo tus abrazos consoladores, las tardes de películas en tu casa y las noches de parranda, para olvidar al amor que no me merecía, me ayudaste a superar muchos descalabros, siempre haces que mi mundo sea mejor, lo iluminas, me dibujas una sonrisa, ayer me dijiste que me notabas extraño contigo, que si tenía algo que decirte, te dije que no y la verdad es que te mentí, tengo tanto que decirte, y no es que sea por desconfianza, es que me da miedo decirte, que me he enamorado de ti, me enamoré de la mujer que eres conmigo, de aquella que siempre me trata bien, más que bien, me enamoré de tu bondad, de tu corazón hermoso, de cómo eres con las demás personas, de tu sinceridad y de la fidelidad que siempre le muestras, a quien se abre a ti y te entrega su confianza, me enamoraste y ya no puedo más, y créeme, no voy a poder ocultarlo por mucho tiempo, porque en cualquier momento te lo revelarán mis ojos, cuando me quede viéndote, con una cara que ya no es de amistad, sino de algo más, te lo revelará mi piel cuando se erice, cuando me toques, te lo revelará mi nerviosismo al hablar cuando esté platicando contigo, te lo revelará mi temor cuando me abraces al despedirte de mí, y yo sólo querré decirte que me encantaría que sintieras lo mismo que yo, no sé cómo pasó, no sé en qué preciso momento pasaste de ser mi amiga, a ser mi amor, sólo sé que voy a explotar si no lo digo ahora, estoy contento pero a la vez nervioso y con la expectativa de saber qué es lo que tú piensas de todo esto, nuestra amistad es algo maravilloso pero, pero si tú eres capaz de amarme como yo te amo, nuestra historia, nuestra hermosa historia, se convertirá en algo todavía mejor, porque sin quererlo, sin pensarlo, me enamoré de ti, y